Pensé que iba a ser más simple ordenar esta economía y que íbamos a lograr consensos que no pudimos. Un lugar donde el gobierno de Macri fracasó rotundamente es en la economía. Nunca he entendido cómo funciona esto. La Argentina hace décadas que tiene una economía desordenada que no crece, no genera empleo y no puede reducir la pobreza. Hace 80 años que estamos obsesionados con el dólar. 80 años con una inflación promedio superior al 60%. 77 de los últimos 100 años hemos tenido déficit en el Estado y la pobreza promedio de los últimos 30 años ha sido el 36%. No podemos seguir así, tenemos que cambiar, tenemos que ser creíbles y para ser creíbles tenemos que alcanzar un consenso entre todos de cómo tener una economía estable. Creyó que para combatir la inflación lo que tenía que hacer era atacar el consumo. ¿Y entonces qué hizo? Eso le impidió a los bancos dar crédito y le sacó a los que viven de un salario dinero de sus bolsillos. Lo hizo con los que trabajan, lo hizo con los jubilados. ¿Qué causó con esto? Hizo lo que era razonable que iba a pasar. La Argentina es un país que consume el 70% de lo que produce y entonces cuando uno afecta el consumo, afecta directamente a la producción y cuando afecta la producción, afecta el desempleo. Y cuando afecta el desempleo, genera pobres. Entérese, presidente, usted cuando termine el mandato va a haber dejado 5 millones de nuevos pobres, gente que estaba en la clase media y hoy está hundido en la pobreza. No le alcanzó con eso. Tenía que resolver el problema fiscal y empezó a endeudarse. Y construyó en poco tiempo una deuda increíble. Cuando llegó al gobierno, la deuda externa era el 38% del producto, hoy es el 100%. Eso fue lo que nos pasó. Que sé que especialmente en el último año y medio la carga ha sido muy grande y que ha caído mayoritariamente sobre la clase media. El fin de mes ha sido agustiante y agobiante. Pero quiero decirles que el esfuerzo no fue en vano. Que por más que hoy no lo sientan en el bolsillo, estamos mejor. Estamos en un punto de partida para empezar a crecer. Tenemos energía que antes no teníamos. Hemos achicado el déficit fiscal al 20%. Exportamos más de lo que importamos y comenzamos a bajar los impuestos. Que hay que seguir bajando y me asusta cuando escucho a algunos decir que hay que volverlos a aumentar. Con estas bases, con un consenso, estamos para entrar en una nueva etapa de crecimiento y alivio para la clase media. Lo primero que tenemos que hacer es volver a generar consumo para que la economía vuelva a funcionar. Lo segundo es ayudar a que las exportaciones crezcan porque necesitamos dólares. Dólares para pagar la deuda, presidente. Y dólares para obtener insumos y seguir produciendo. Y después tenemos que acordar cómo hacerlo. Y vamos a terminar con la política de la imposición. Y vamos a proponer la política del consenso. Por eso propongo que nos sentemos a una mesa. Los industriales, el campo, los que trabajan y el Estado. Y entre todos diseñemos qué país queremos construir. El presidente no se enteró, pero nos hizo un daño enorme. Y poner en pie a la Argentina va a necesitar del esfuerzo de todos. Dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. Y el peso restante ha sido para pagar el déficit fiscal que hemos reducido, pero no hemos podido reducir totalmente como todos deberíamos apuntar. Y además, en nuestro gobierno, la deuda creció el 26% del PBI. En el gobierno kirchnerista creció el 38% del PBI. No puedo dejar de asombrarme. Yo no sé en qué país vive Macri, francamente lo digo. Presidente, por ahí no se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Y algún día le va a tener que explicar a la Argentina donde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas. Se lo llevaron sus amigos, presidente. Esa es la única verdad. Ya es hora de que deje de mentir. Nos mintió hace cuatro años. No sigue, sigue. Me alegra, me sorprende que el Frente de Todos ahora hable de corrupción. Creo que en el próximo debate tendremos mucho para hablar. Y también me sorprende que Alberto Fernández me diga que yo destruí la economía. Cuando él hasta hace muy poco dijo, más de una vez, que la presidenta Kirchner destruyó la economía. Dijo cosas peores. Dijo que cerró la economía, la dejó sin reservas, aumentó la pobreza y la ocultó y destruyó la economía. Entonces, digamos la verdad. Si necesitamos llegar a consensos a partir del 10 de diciembre, lo mejor que podemos hacer es decirle la verdad a la gente. ¡Gracias por ver el video!